hola mi nombre es mía y hoy voy a estar aquí en pixel gun 1vs1 con este amigo solo deseo suerte vamos a ver donde esta aquí esta 1 so espero que esta vez si gane oh my gosh estoy un poco enferma so ahí está ahí está nice so ya se terminó este año wow no arriba no me gusta que vuelen no donde esta ay vamos a ver si lo podemos bajar oh no no ojala y no venga para acá parece que lo miré que esta acá no uy oh my gosh nice ya me perdí donde esta volando esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui esta oh ya se estan escuchando los cuetes oh my gosh se va a poner feo no 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 me mates amigo no me mates ash ¿Por qué me matas? Bueno, eso se agarra sin que uno quiera, ¿so está bien? Ahí está, oh my gosh, nice Vamos por otro, vamos por otro, por otro, por otro, por otro Otro Vamos por otro kill, vamos por otro, ¿se acaba el tiempo? ¿no? Vamos bien, oh no, oh no, oh no Le dije no granadas, ash, ash Le dije no granadas Ay, que sé, que sé, que sé, que sé, que sé, que sé, que sé Stop moving So, quiero mandarles un saludo también a los del clan Feliz año nuevo Ash, ash, ash A los dos clanes I want to say hi to the other clan too Happy New Year Nice Happy New Year everyone Nice Here, oh my gosh Nice I'm gonna lose again I'm gonna lose again Where are you my friend Una granada Se me está haciendo largo el tiempo Aquí estás, 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 ahí 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 estás Vamos a ver dónde está No Batería Bueno voy a esperar a que se apague Con esta puntería que tengo Ayúdenme amigos cuando miren que está en el centro Ayúdenme a disparar Aquí estás Aquí está Creo ¿Dónde está? No, 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 granadas Oh my gosh Dije que no, granadas Ok, vamos a ver Quiere granadas Vamos a aventarle granadas ¿Dónde está? Aquí está So, ahí está quien ganó So, un saludo para todos ustedes Feliz año nuevo Los miren en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!